Antinarcóticos incautan un camión que transportaba sustancias ilícitas. En Ciudad del Este, los agentes policiales del Departamento de Antinarcóticos lograron la detención de un camión de gran porte que transportaba estupefacientes en un doble fondo. Se presume que el vehículo tenía como objetivo cruzar la frontera hacia el Brasil. En la noche del día de ayer, los agentes del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional realizaron un operativo donde lograron incautar un camión de gran porte triple eje que transportaba una gran cantidad de marihuana prensada que estaba oculta en un doble fondo. Asimismo, procedieron a la aprehensión del chofer del vehículo. Según han informado las autoridades intervinientes, el vehículo de gran porte fue interceptado cuando se dirigía hacia el Puente de la Amistad que une a Paraguay con el Brasil. Asimismo, comentaron de que presumiblemente el hombre detenido solo se encargaría de hacer cruzar el cargamento. Una vez estando en territorio brasileño, otra persona sería la encargada de llevar a destino los estupefacientes. Tanto el detenido como el cargamento y el camión fueron trasladados a la base de operaciones de la Policía Nacional ubicada en la zona de Presidente Franco, donde realizarán el conteo y pesaje correspondiente del cargamento incautado. Según estiman los intervinientes, el peso total de la carga podría llegar a sobrepasar la tonelada. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!